Hola chicos y chicas, hoy os voy a hacer un vídeo sobre el perfume de Be Delicius Donacara New York y el clon o imitación de manzana de monogotas de Mercadona. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro, dicen que este, el de monogotas, es un clon del original y vamos a comprobarlo. Como tengo el original y tengo el de manzana vamos a comprobar a ver si es verdad que realmente se asemejan o se parecen o es exactamente igual el olor como mucha gente dice. Vale, voy a abrir el de manzana, el original, que es este, como veis aquí yo tengo el de 30, el chiquitito de 30 mililitros y voy a olerlo primero este y luego voy a oler el otro yo ya os voy a decir si de verdad realmente se asemeja al olor o es un clon como mucha gente dice a ver, aquí vale, ahora voy a abrir el otro la verdad es que se parece mucho se parece mucho, mucho el olor tiene un olor de verdad o sea, a ver, yo los vídeos que haga no voy a mentir, os voy a ser sincero entre los vídeos yo os voy a decir lo que a mí me parece y sinceramente a mí me parece que huelen muy igual o sea, a ver, no quiero decir igual de decir que son dos gotas clavadas como dos gotas de agua porque no, porque eso no pero sí huelen muy parecido, huelen muy muy igual si tú vas por la calle con este, con el monogotas de manzana, tú llevas este por la calle y a lo mejor muchas personas te pueden preguntar os pueden preguntar que si lleváis el... que si lleváis este porque es que sí que es verdad que se parece mucho el olor a ver, si hay gente experta que entienda de perfumes que sea, vamos, que no se le pase ni una a lo mejor si se da cuenta que lo que llevas es una imitación porque a lo mejor el original le conoce, vamos pero si es una persona como yo, por ejemplo que yo, a ver, no entiendo mucho de perfumes yo sí que, la verdad va una persona por la calle con el monogotas de manzana sí que puedo llegar a pensar que es el de la manzana, el Bidelicio porque a mí sí que se me parece mucho el olor entonces no sabría diferenciar el original al clon, a la imitación porque para mí sí que es verdad que son iguales para mí, o sea, es que son el mismo olor, sinceramente el mismo olor a ver qué digo vuelvo a decir no digo que sean dos gotas de agua porque no, o sea, ahí sí que lleva la diferencia por ejemplo, el Bidelicio de manzana, el original aparte de manzana, lleva más componentes incluso lleva pepino cosa que el de monogotas no solo lleva manzana y algún otro componente llevará también, no lo sé pero yo lo de pepino no lleva entonces hay muchos componentes que los diferencian pero bueno, que el vídeo iba sobre esto sinceramente deciros que a mí se me parecen mucho son totalmente, o sea, huelen totalmente igual muy muy parecidos y es una de las imitaciones que yo tengo que más se asemejan a un perfume original porque yo de Mercadona ya os hice un vídeo tengo muchos perfumes tengo muchas colonias todas las imitaciones, casi todas las tengo las de Mercadona pero resulta que los originales no los tengo entonces no puedo hacer la comparación solo era este el único original que tengo comparado con el de Mercadona entonces sí que es verdad que tengo muchos más originales tengo muchas imitaciones pero no son de Mercadona que sí que las podré comparar por ejemplo el de Olimpea y el de Good Girl o sea, alguno más habrá por ahí que sí puede hacer una comparación pero no con los de Mercadona sino son otras imitaciones entonces nada chicas y chicos espero que os haya gustado el vídeo y nada, nos vemos en el próximo visito chao